así es amigos pues saludos para todos ustedes esperemos que dios se encuentre con ustedes donde se encuentren siempre nosotros aquí haciéndoles vídeos a ustedes porque ustedes los vean esperemos que les guste pues hoy ahí está ahora y está francisco miren así es amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como están en todos los dedos francisco bueno el día de hoy bastante recio verdad está bien mojado y entonces mandamos el chico a la tienda él siempre va a la tienda verdad entonces hoy nos vamos a hacer un caldito de menudo por acá pueden ver que tenemos patitas tenemos cabezas y tenemos hígados entonces vamos a hacer un caldito de menudo para la cena y le vamos a esto pues ya lo voy a lavar yo ahorita miren la bolsa y lo voy a lavar y le vamos a poner lo que son ejotitos papitas y whisky pero la verdura pues la voy a picar y ya estando picada la voy a lavar 4 matas chico porque ese ya cuando este cuando este deje de dar ya los matas que están bonitos y bueno pues nosotros echamos lo que es el whisky con todo el cáscara porque el whisky está tierno y la cáscara está suavecita está blandita entonces para que le vamos a quitar la cáscara si así es y la cáscara tiene mucha vitamina también igual la papa la papa yo no acostumbro a pelarla siempre la hacemos con cascarita para que se vaya toda la vitamina para que se vaya toda la vitamina y están las mascotas y maguita pues no la ven por allá por ahí adentro está una fuerte lluvia como que hola nena y entonces bueno solo si miran por acá un poco lodoso se mira sucia la cocina no es sucio sucio sino que ustedes saben de que cuando llueve el aire trae hojas trae olote y si lo pongo a barrar pues más lodo voy a hacer si está bien mojado y me echamos un poquito de arena ahí ajá por esa razón no vamos a barrer ahorita verdad primero digo ya para mañana amanece seco esto ya vemos una barrigida ahorita pues no va porque se hace el lodo si ven aquí chicos pues echó un poquito de arena porque ahí se pegué un desnizón y está peligroso si se resbaló ahí ahorita hace unos minutos se resbaló ahí peligroso le digo a chico chate un poquito de arena y le echo de arenita así es amigos pues hoy vamos a hacer un caldito de patitas de menudo es más económico lo más económico y si uno va y compra una librita de pollo y media pues casi no le dan mucho verdad y en sí a veces trae mucho hielo sí y el menú era más barato antes pero ahorita ya está igual que el pollo el precio si ya está más ya está más estoy más rico el menú está igual de precio ya subió más de precio para el caldo calidad va bueno ya tenemos por acá el agua en el fuego yo me voy a lavar las manos para poner ah bueno si él quiere lavar la abertura si él quiere lavarla ¿ya voy a lavar ya? ¿una vez le doy? sí sí pues amigo ah vaya está bien Francisco esto ya está lavado yo ya se los mostré ¿verdad? de que esto ya está lavado lo vamos a echar ahorita a cocer sí pues está bueno acá ya tenemos el argüita y acá si está hirviendo sí pues qué bueno le vamos a estar colocando por acá las cabezas las patas miren cuatro patas tres cabezas ¿verdad? y los hígado los vamos a poner cuando coloquemos la verdura ¿por qué? sí pues si no se recose se deshacen si lo ponemos ahorita pues se deshacen miren cómo está la tardecita una tarde tan maravillosa está alumbrando el solito sí le vamos a poner y fueron unos grandes aguaceros ajá llovió recio toda la tardecita pasó lloviendo ya ahorita ya son las cinco y media por acá sí entonces ahora le damos la sal y consomea esto muy bien para que se coza y agarre sabor y ahorita pues chicos va a traer la verdura lo vamos a dejar ahí que pegue un hervor al primer hervor se le ponemos la verdura porque el menudo pues es suave sí es cierto y luego pues después de la verdura va el fideíto ¿verdad? que tenemos por acá con fideo entrefino hacemos nosotros nuestro caldito de menudo pastas magui pastas magui ese es el magui magui la del pollito la magui está adentro maguita ya está adentro la del pollito sí así es como está ya mojado aquí ahora y si mejor no está adentro sí pues no están jugando mis amigos por ahí sí mi mamá pues ahorita va a echar la verdura ¿verdad? sí entonces pues ya tenemos medio cocido lo que es el menudo ahorita pues le vamos a ir colocando la verdura si se coce más el menudo ¿qué pasa mamá? lo único que a veces cuando se recoce pues como que se deshace ajá se coce mucho ¿verdad? más el hígado sí no el hígado todavía no lo vamos a poner el hígado lo vamos a poner en un momento de que ya el ya está sí de que ya está más cocido que otra cosa cuando he hecho el ejote el ejote ya lo puse porque muchos me han dicho que el ejote lo ponga de último pero la verdad es de que el ejote se nos puso un poquito taliste y cuesta un poquito que se coza entonces lo puse de último como no había agua así se puso sí se pone taliste pero acá el whisky le está tierno y la papa es suave es lo único que le estamos poniendo y el ejote ¿verdad? entonces ahorita lo vamos a dejar por acá que se coza esto y bueno de una vez le vamos a aplicar lo que es el fideo también porque el fideo pues es un poquito durito ¿verdad? el fideo cabello de ángel el trefino el trefino le llamamos ajá bueno entonces el fideo le dio tos ajá entonces por acá lo vamos a poner de una vez y lo que vamos a dejar pendiente va a ser los hígaros ya al estar con más cocida la verdura entonces le vamos a colocar los hígaros ahorita pues todo el fideo y la verdura de una vez ¿verdad? y Juan pues ahí está sentado y Maguita anda ahí adentro en la masa bueno entonces miren como está esto nomás que le vamos a aplicar otro poquito de agua ajá también salgo bien caliente si lo vamos a tapar ¿verdad? porque miren ya la carne si se ve que ya está cocida ¿ve? ahí está voy a dejar por ahí un momento de que se coza todo lo que es la verdura y el fideo y le vamos a hacer apagado los hígaros ¿verdad? porque el hígado es suavecito si bueno amigos entonces por acá está ya mi caldito de menudo como ustedes pueden ver ya quedó ¿verdad? acá pues miren acá tiene algo gordito esto amarillito es el gordito que despide el menudo está muy delicioso esto ya lo probé ¿verdad? ya la carnita pues está cocida las papas, el ejote, el fideo o sea si la pasta ¿verdad? entonces esto ya está y así es como salió de delicioso miren ahí están las cabecitas de pollo y ahorita lo vamos a retirar del juego así es amigos pues hoy ya salió el caldito acá lo vamos a colocar si un caldito de menudo que Dios nos ha regalado por el día de hoy gracias a Dios van para la cena hoy es una tarde hermosa que está muy fresca con una con una lluvia muy serena así así es nos cae bien el caldito caliente para esto helada que se siente una una tardecita muy muy frita ajá entonces gracias a Dios no hay calor ahora hay como frito para nosotros y déjenme contarles que ese caldito salió re que te sabroso si ahí está miren el jote le estamos echando papas lleva el jotito whiskylito papas y menudito ahí miren este es el de chico lo estamos sirviendo por acá si pues ajá así es miren el vapor que suelta el caldo miren así es acá lo estamos sirviendo ya porque la lluvia pues sigue sigue la lluvia la lluvia sigue verdad pero igual nosotros vamos a tomar un caldito para el frío así es así que para el frío al chico le encantan mucho los cejotes ahí le estamos colocando por acá vamos a a poner el de maguita en un plato plano porque para que se le enfríe más luego si así es amigo ajá ya le ponemos el plato plano para que se le enfríe ajá así es ajá ahí está vamos a a dar una patita todo va pues ahí está miren está bien cocidita la patita cabal así es y le vamos a poner un higadito verdad porque la patita pues casi no tiene carne en sí sí así es ahí está así es amigo pues entonces ahora vamos a poner los patitos esta es la comidita de maguita esta es la de Francisco ajá ahí está así es y por acá pues vamos a colocar el otro plato de comida verdad vamos a poner la carnita aparte de este plato sí así es y luego pues aparte lo que es el caldito ahí están las papas acá le vamos a colocar dos chiles y ejotes verdad porque a Juan le encantan los ejotes también cabal así es son sabrosos los ejotillos ajá ahí está entonces le estamos colocando igual verdad partes iguales a todo así es y por supuesto mucho fideo ya llegó su tiempo así es así es amigo pues entonces les vamos a dejar este video por acá y esperemos que les guste y a disfrutar a saborear este rico caldo que Dios nos ha regalado nuevamente y siempre les pedimos ahí que dejen sus lindas vistas sus lindos likes y apóyennos ahí y nos vemos en otro próximo video así es amigos bendiciones para cada uno de ustedes que nos están viendo que Dios me los bendiga esperamos de que les guste el video y nosotros por acá vamos a disfrutar de esta deliciosa cena y nos vemos en un próximo video adiós amigos se me cuidan y nos vemos